Alberto Gastelum te puso en marcha el compromiso, te puso en marcha el juego y los Sultanes de Monterrey enfrentando a Raúl Sobe Carrillo hoy Raúl Sobe Carrillo lanza también muy bien Sí, espectacular su labor monticular pero arrancamos con ese lance de Carlos Alberto Gastelum ahí es rodado por la intermedia y que bien aspira y conecta por la inicial y luego ahí como se rasgaba el celofán Pepe Sí, que fíjate lo de Gastelum, que entra, juega, tiene out, tiene asistencia y además en su único turno las más recibió hace por bolas y bueno pues así transcurrió el partido hasta que viene este lanzamiento descontrolado que permite a los Tigres empatar el compromiso una por una el juego en la quinta entrada y ahí está justamente ese lanzamiento descontrolado que permite venir a la carrera a anotar a los Spikes de Alcides Escobar y luego en la séptima entrada el propio Alcides iba a poner en ventaja a los Tigres mientras el relevo bengalí estaba colgando ceros esta bonita jugada que termina siendo un out en home play importantísimo hacia el final del partido Raúl Sí, y terminó siendo doble play porque no corrió hacia la inicial se quedó parado ahí Carlos Soto y lo terminaron enfriando por Alcides Escobar y luego este lance espectacular de verdad que hay que decirlo y el cañonazo de Alcides Escobar Pepe que la puso en órbita, la puso a volar y bueno se llevó por delante al nipón Taquero Ujashi en ese momento 3 por 1 adelante los Tigres que van vinazo del venezolano Sí, correcto, un batazo importante es un tercer home run con el informe de los Tigres para Alcides Escobar pero en la octava los Sultanes iban a empatar el partido primero este batazo de Ramiro Peña al jardín central que trae una carrera y después iba a venir el passball Raúl que iba a ser finalmente el que iba a empatar el desafío este es el batazo de Ramiro que hacía anotar por cierto antes había venido una otra en tercera que hacía anotar a Omar, a Carlos Soto y luego vendría el passball con el que se empataba el juego Raúl Sí, el lanzamiento que pues terminó colándose no pudo quedarse con la esférica Alexis Wilson y bueno ahí se empataba 3 el desafío y acá está el cañonazo la puso muy alejada, muy profundo ese batazo termina capturando el jardín central y bueno cuando se realizó el tiro ya estaba tirando el ancla y se realizaba el walk-off Barrido Spice por delante ganaban los Tigres 4 carreras por 3 Taquelo Ujashi el hombre que timbraba la carrera